El nuevo charabaquero Solo se va a pensar A un rincón Lo que él hizo mal El nuevo charabaquero Mas él no sobrevivirá Porque su padre con el cinto Se acerca y le dolerá Creía que nunca yo perdería Sí, pero con un palote Me atravesaron Con tu mano Sobre escribías Universo Y ahora Crochara no puede y debe pensar El nuevo charabaquero Solo se va a pensar A un rincón Lo que él hizo mal Yí-há Ah, Papyrus Se acerca y le dolerá Se acerca y le dolerá A un rincón Y le dolerá 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 Gracias.